Hola, yo soy Nando. Y yo soy Carla. Y esto es... Así que te gustan las plantas. Porque a nosotros nos encantan las plantas. Y sabemos que a ti también te encantan. Así que bienvenido al episodio... Número 9 de la segunda temporada. De esta segunda temporada. Así es. Y tenemos el placer de hablar de un tema que nos apasiona muchísimo. Que es el tema de las macetas. Macetas. Hay demasiado que decir respecto a las macetas. No solamente son el espacio elegido para criar y ver crecer a nuestras hermosas plantas. Sino que son importantes. Saber escogerlas es importante. Sí, porque afecta la experiencia que tienes a la hora de cultivar. No es solamente una cuestión estética. Pero también es una cuestión estética. Y en ese aspecto también hay mucho que decir. Hay mucho que decir sobre los materiales. La forma de escogerlas. La forma en sí de las macetas. El peso. El tipo de macetas. Uf. Y yo creo que este episodio no nos va a alcanzar. Así que probablemente vayamos a hacer un segundo y hasta un tercero sobre este tema. Pero ¿por qué no empezamos hablando un poco sobre los materiales de las macetas? Me parece bien. Vamos a repasar algunos de los materiales más importantes. Entre la cerámica, el plástico, el cemento, de todo. Pero comencemos creo con el material más importante desde mi humilde opinión. Que sería la cerámica. De acuerdo. Podríamos agruparlos en dos. Que serían las macetas de baja temperatura. Y las de alta temperatura. Y las de alta temperatura. De acuerdo. Tú que nos estás escuchando seguramente has visto en algún momento las clásicas macetas color ladrillo. Claro, las clásicas de terracota que le llaman. Exactamente. A eso se le llama terracota que significa literalmente tierra cocida. Y es de baja temperatura. Es decir, creo que normalmente no superan los mil grados centígrados a la hora de coserlas. Exacto. Y la contraparta vendría a ser ya lo que se le llama grés. Que es de mil ciento cincuenta, mil doscientos, mil doscientos cincuenta, hasta mil... No sé si hay grés de mil trescientos. Pero sé que ya cuando hablas de mil trescientos puedes entrar en el tema ya de la porcelana. Ahora, ¿cuál es exactamente la diferencia? Porque ambas son de cerámica. Una es de baja temperatura, una es de alta temperatura. Y ahí hay como una discusión y un tema al que hay que prestarle atención, ¿no? Usualmente las macetas de cerámica que son de baja temperatura tienden a ser más porosas. Sí, y por ese mismo hecho creo que se llevan un crédito quizás poco merecido. A ver, ¿cómo sí? Seguramente habrás escuchado hablar que las macetas de terracota o de baja temperatura respiran mejor o oxigenan mejor o quizás algún término de ese tipo. Sí, muchas veces. ¿Y a qué se refiere esto? Lo que pasa es que cuando tú quemas o horneas la cerámica, bueno, el barro, conforme la temperatura sube, más o menos alrededor, si no me equivoco, de los mil, mil, cien grados, ocurre un cambio en la materia. Y se, ¿cómo te digo? Se consolida y pierde porosidad. De hecho, se achican, las piezas se compactan, se comprimen y se vuelven más como la piedra. El grés, de hecho, se le llama stoneware en inglés, es decir, como objetos de piedra. Y lo que ocurre es que al perder esa porosidad ya no absorbe agua o la absorbe en mucha menor medida. Y por eso es que dicen que respiran o no respiran tan bien como las de la terracota. Esto se debe mucho a que a veces las personas no preparan bien su sustrato o rían en exceso. Y en esos casos, la terracota se podría decir que te ayuda porque por su calidad porosa absorben agua del sustrato y de ahí la pierden por evaporación al medio ambiente. Entonces, si tú no has preparado un buen sustrato, si tú estás regando en exceso, sí, digamos, te ayuda a mitigar el problema, ¿no? Claro, pero ahora, la terracota no va a ser magia tampoco. No es que porque uses algún envase, recipiente, maceta de terracota, ya estás como exinto de usar una maceta con drenajes. No es lo mismo una maceta que tiene drenajes que una maceta de terracota y tener la idea de que por ser de terracota va a absorber todo el agua extra que se acumula o que se podría acumular en una maceta que no tiene drenaje. Exactamente. Y bueno, esto de las macetas, quiero comentar que lo hemos aprendido en estos últimos años porque estamos experimentando con macetas. Hace tiempo que Hernando y yo teníamos muchas ganas de crear nuestras propias macetas y creo que oficialmente ya podemos decir que lo hemos logrado. Sí, 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 sí. De hecho, es un tema que nos emociona mucho porque es un producto del que nos sentimos orgullosos. ¿Me explico? Sí, algo que nosotros hemos hecho con nuestras manos y que nosotros usamos con nuestras plantas. Así que pronto les vamos a pasar por ahí el catálogo de las piezas que estamos haciendo. Y para volver al tema de las macetas y no irnos por las ramas, hablemos un poco sobre el drenaje, ¿no? Que esto que comentábamos hace un ratito de las macetas de terracota, que si bien son porosas, no significa que puedas plantar en una maceta de terracota sin drenaje. O sea, puedes hacerlo, ¿no? Pero no lo recomendaría. Claro, claro. O sea, a lo que vamos es que si bien la terracota tiene esta porosidad, no es que te va a salvar de peligro. Si tú rías mal, si tú rías malo, por muy terracota que sea, no te va a salvar de problemas. Claro que sí. Es decir, tiene que haber una forma en que el exceso de agua pueda salir. ¿Y cómo saber si tiene buen drenaje tu maceta? Bueno, algunas cositas básicas. Independientemente de cuántos huequitos tenga, tienes que asegurarte que estos estén en la parte más baja de la maceta. Claro, porque hay macetas que tienen, por ejemplo, si no sé si las han visto, pero al momento de voltearlas, tienen como hendiduras, o como nosotros le llamamos, como el poto de la maceta y el antipoto de la maceta, que son como unos metiditos que hay como para darle más forma, supongo yo, o más estructura a la maceta cuando la arman. Y ahí se suele acumular el agua y como no hay drenaje en esa zona, pues se encharca y se queda ahí atorada. Ajá. Si no son espacios muy grandes, pues no va a ser un problema muy grave. Pero, por ejemplo, han visto esas macetas, las clásicas bandejas de bonsai, macetas súper chatas y normalmente tienen pocos huecos. Usualmente tienen dos, me parece. O uno grandecito. Usualmente tienen dos o uno, ¿no? Y cuando se trata de macetas muy chatas, es muy importante que el piso de la maceta sea completamente plano, o incluso vaya un poquito hacia abajo, y que el hueco esté en la parte más baja. Porque, ¿qué pasa si tú, si el hueco de la maceta está, o sea, perdón, el agujero para los que no son de acá de Perú, si los agujeros de drenaje no están en la parte superior, pues, perdón, no están en la parte inferior, en la parte inferior se van a formar estos encharcamientos y se te pueden podrir las raíces por falta de oxígeno. Por falta de oxígeno. Y ese tema también es un tema pendiente del que tenemos que hablar, sobre las raíces y el oxígeno. Pero, volviendo a las macetas y al drenaje, nosotros, por ejemplo, y a mí varias veces me ha pasado que me preguntan por qué cultivamos en macetas que tienen muchos huequecitos, orificios, huequitos, hoyitos. Bueno, hay varios motivos, ¿no? En primer lugar, creo que es bueno que tengan más de un orificio, y que estén, como les digo, bien distribuidos en la superficie del suelo de la maceta. Si tiene eso, es preferible, pues, si te olvidas de cualquier problema de que la superficie sea irregular o que esté desnivelada. Y por otro lado, si una maceta tiene muchos huequitos, eso te ayuda con la poda de raíces, porque genera este efecto de poda, es decir, cuando... ¿De poda automática? De poda, sí, de poda automatizada. Bueno, manual si lo quieres arrancar tú con tus manos, ¿no? Aunque también, lo que pasa es que es un tema profundo, y dependiendo del producto, podría llegar a ocurrir eso. Sí puede pasar, que sí, lo hagas tú con la mano, pero el punto es que en una maceta, donde las raíces pueden atravesar la pared de la maceta, éstas se van a encontrar con el ambiente que hay al exterior, es decir, con el aire relativamente seco que está afuera. Claro. Y como la mayor parte de plantas no pueden extender sus raíces ya en ese ambiente exterior, lo que va a hacer es el crecimiento de la raíz, de esa raíz, se va a interrumpir, y van a generarse otras nuevas puntas, otras nuevas raíces desde atrás. Entonces, así como cuando tú tienes un arbolito y lo, digamos, podas una rama, y de esa rama van a salir otras laterales, ocurre lo mismo con las raíces. Claro. Ahora, también hay que tener en cuenta que las raíces y las ramas están relacionadas. Si tú tienes la parte de las raíces ramificadas, por así decirlo, la parte superior también lo va a estar. Claro, o sea, es como un balance y un equilibrio entre ambas partes. Como te digo, es como una especie de círculo virtuoso. Claro. Cuanto más follaje hay, más se estimula la planta a que produzca nuevas raíces. Cuanto más raíces hay, más follaje puede haber, porque más disponibilidad de agua para hacer, digamos, más materia. Y así una y otra y otra vez. Hasta que, claro, ocurre algo y se interrumpe el proceso y ya pues no, se interrumpe el crecimiento, o se viene para abajo la planta. Por eso es bueno que la maceta sea de buena calidad, esté bien pensada para la planta que le vas a poner. Porque, como te decimos, no es una cuestión solamente estética. De eso depende la salud de las raíces, y de la salud de las raíces depende la salud de toda la planta. Exactamente. Ahora, respecto al tema de macetas que son específicamente para poda, hay bastante que hablar. Hay un montón de formas de diseñar una maceta, y creo que eso ya sería para otro episodio. Sí, sí. Cuéntennos si les interesa el tema de la poda de raíces o de las macetas de este tipo colador, y hacemos un episodio sobre eso específicamente. Seguro que sí, porque tú publicaste en tu TikTok un par de videos sobre eso y vi un montón de gente interesada. Sí, sí, sí. De hecho es algo que siempre me preguntan, porque yo cultivo suculentas en macetas con muchos orificios de drenaje. Por un lado, por lo que te acabas de explicar, y también por otros motivos más, que ya en un próximo episodio les explicaremos. Pero sigamos hablando un poco de los tipos de maceta, y algo que yo quería mencionar es un poco la selección que vas a hacer, ¿no? Aparte de seleccionar tu maceta para las raíces o el tamaño de planta, o la forma en cómo crece, porque también hay que pensar un poco en que hay algunas plantas que tienen raíces largas y profundas y gruesas, como un ágave, por ejemplo, y raíces pequeñitas, como las tendría, pues no sé, un sedum dasifilum, una monante, una monante, que son chiquititas, y son plantas que suelen crecer como de forma rastrera, entonces necesitan como un espacio alrededor para expandirse. En cambio, un ágave probablemente va a necesitar una maceta mucho más profunda para que sus raíces puedan seguir creciendo. Entonces, hay que tener también en cuenta el tipo de planta que vas a seleccionar y el tipo de maceta que estás escogiendo para esa planta. Y para eso, pues siempre hay que investigar. Claro. Ahora, tú podrías por motivos estéticos también decidir poner un ágave en una maceta chata. Claro que sí. Y seguramente que se adaptarían sus raíces. Yo asumo que sí. De hecho, deberíamos probarlo. Y podrías poner una huernia o un monantes en una maceta relativamente profunda, pero es mejor si tienes en cuenta que en una maceta profunda ese sustrato no se va a aprovechar por completo. Claro. Porque las raíces no son muy largas. Claro, y probablemente, sí, bueno, una monantes, para los que no la conocen, es una planta realmente chiquitita, es mini, casi, no sé, del tamaño de tu dedo chiquito. Entonces, si la pones en un macetón, digamos, de 30 centímetros, y es una planta muy chiquita, te va a costar un poco también controlar el sustrato, porque si lo llevas a mojar por completo, va a ser difícil que se llegue a secar y regar. Va a ser, no, lo veo bien complicada tener un macetón profundo y grande para una planta tan, tan, tan pequeñita como una monantes. Claro, o sea, y vas a desperdiciar sustrato y agua. Sí, y nutrientes y agua. Claro, pero por ejemplo, una maceta, o sea, ¿cómo calcular? Esa es otra, ¿no? ¿Cómo calcular el tamaño de la maceta para tu planta? Es que realmente no es una cuestión exacta. Y si tú cultivas bien y riegas bien y el abono está bien, realmente una maceta relativamente pequeña puede soportar plantas bien grandes. Yo he visto, por ejemplo, arbolitos que viven en macetas diminutas, pero has de saber que cuando haces eso, el sistema es más frágil. Tienes que regar más frecuentemente. Claro. Corres el riesgo, por ejemplo, de que en una situación donde hay un verano muy caliente, o un verano regular, te veas obligado a regar más de una vez al día. No todo el mundo puede hacer eso. Claro, claro. Y también depende de la especie, porque ahora que dices eso, por ejemplo, si yo pongo un agave en una maceta pequeña, depende del material, las raíces son tan fuertes que probablemente lo pueda hasta romper. Sí, eso es muy posible. Eso me ha pasado, por ejemplo, con un agave shingideira. No sé cómo se pronuncia, ya lo voy a practicarlo. Se escribe shingideira. Ese agave yo lo tenía en una maceta de plástico, que no considero es muy delgada, o sea, tiene su grosor. Y yo lo tengo hace como tres años en la misma maceta, y es pequeña, y la maceta está rota. El otro día fui a regarlo y vi que las raíces han crecido tanto, y han engrosado tanto, que han roto la maceta para poder seguir creciendo, porque ya no había espacio, y las raíces de los aves son fuertes. Son brutales. Me has hecho pensar que podríamos hablar un poco más sobre materiales, ¿no? Porque creo que está claro que el gres es nuestro favorito, pero hay otros. No sé si del plástico podamos decirte mucho más. Personalmente, no somos muy fanáticos del plástico, aunque nos hemos visto obligados a usarlo. Por la cantidad de plantas, al menos yo que tengo. Y sobre todo porque el plástico te permite perforarlo con mucha facilidad. O sea, un cautín que te cuesta ocho soles, tu macetita, y te sientas en una tarde y te perforas cientos. He visto gente que perfora macetas de plástico cuando ya están en uso. Es decir, cuando ya tienen una planta adentro y con un taladro, ¡Wow! Le pasan y ya pues. O sea, yo no sé si yo haría eso, porque me daría un poco de miedo dañar las raíces. O dañarme yo, porque está difícil controlar una maceta con una planta y taladrar. Entonces, bueno, del plástico no te lo quiero vender mucho, porque no somos fans del plástico en general, ¿no? Pero ahora hay materiales que están poniéndose más o menos de moda. Por ejemplo, ¿has visto macetas de concreto? He visto macetas de concreto, macetas de concreto pintado, macetas de concreto con cositas que le agregan a la mezcla. Ah, eso lo llaman terrazo, sí. Sí, que básicamente la mezcla del concreto a la que le agregan grava o piedritas, creo que lo vierten en moldes y al final lo pulen bien. Sí, son bonitas. Son bonitas. He visto algunas con colores pasteles muy delicados, que creo que combinarían muy bien con suculentas. Sí, pese a que nosotros no somos muy fans del cemento, tiene algunas virtudes y algunas posibilidades. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar de la hipertufa? Sí, de hecho, recuerdo que en algún momento, nosotros hace un tiempo, cuando experimentamos esto de hacer nuestras propias macetas, nos provocó probar con la hipertufa. Y no salió muy bien, ¿qué digamos? Bueno, de hecho, esa vez probamos con concreto normal. Ya. Pero tuvimos problemas con los moldes. Ese fue nuestro primer paso en el mundo de hacer nuestras propias macetas. Hace años, ¿ah? Hace ya tiempo, sí. Qué loco. Pero bueno, la hipertufa es cuando, en vez de meterle, digamos, la arena normal, la reemplazas con, puede ser fibra de coco, puede ser turba, puede ser perlita, vermiculita, papel y otras cosas. Y lo que obtienes es una mezcla que más o menos parece concreto, pero es mucho más ligero, es mucho más poroso, pero también es más frágil. Y aquí viene el tema con el concreto, que pienso que es la mayor debilidad que tiene para el tema de las macetas, es que el concreto no es muy fuerte respecto de la torsión. ¿Cómo así? Ya, mira, hay varias, como te digo, varias variables o varias, este... Se me dio la palabra, ¿ya? Porque esto lo he investigado, pues se me dio la palabra. Varios tipos de fuerza mecánica que se puede ejercer sobre un objeto. Por ejemplo, una es compresión. Si tú pones un cubo de concreto y la aplastas por arriba, lo estás comprimiendo. Eso, en ese aspecto, el concreto es fortísimo. Por eso se hacen columnas de concreto y se utilizan construcciones, ¿no? Eso todos lo sabemos. Pero si tú tienes, por ejemplo, una barrita de concreto y la tuerces... Probablemente se quiebre sin muchos problemas. Exactamente. El concreto no es... El cemento, mejor dicho, porque el concreto... Perdón, perdón, el concreto. El cemento es el ingrediente. El concreto no es muy fuerte respecto a la tensión, a la torsión. Y por eso es que en la ingeniería, en la arquitectura, se suele poner refuerzos de metal por dentro de las columnas, de las estructuras de concreto. Y de la misma manera, si tú quieres hacer macetas ya un poquito más grandes, normalmente te ves obligado a ponerle refuerzos. Esa es una de las limitaciones. Las limitaciones. Claro. Ahora que mencionabas esto, pues sí. Hay macetas de cemento que son bastante pesadas. No sé si has visto que en algún momento, creo que alguna municipalidad, o a varias, porque se copiaron, les dio por comprar macetas de cemento para poner en los estacionamientos los que clausuraron, ¿no? Hay varios parques que han clausurado de estacionamientos que estaban en la calle y ahora ya no hay estacionamientos. O sea, Miraflores, San Isidro y un montón de otros distritos. Y han puesto macetas gigantes de cemento, pero gigantes. Gigantescas, sí. Y un árbol o arbustos o un cerco vivo o algo así. Y son muy pesadas. Sí, son pesadísimas. Son muy pesadas. He visto, por ejemplo, arbolitos y palmeras puestas dentro de esas macetas. Y, bueno, personalmente no me gusta mucho a nivel estético, ¿ya? A mí la verdad que tampoco. Pero ya, eso es subjetivo. Pero aparte de eso, a nivel práctico sí tiene sus complicaciones, pues. Porque si quieren trasladar esa planta a otro lado, si... O mejor dicho, cuando quieran trasplantarla, ¿cómo se hace eso? ¿Se complica? ¿Se rompe la maceta? ¿Se pica? Podrían estar macetas de esas rotas por raíces. Porque, nuevamente, no son tan fuertes respecto de la torsión. Y, claro, pues el problema de tener plantas sumamente grandes en macetas y no en el piso, es que tienes que darle cierto mantenimiento al tiempo, ¿me explico? Como con un arbolito en una maceta. Claro. Llega el momento en que tienes que sacarla, podar un poco esas raíces y replantarla. Cambiar el extrato y eso. Exacto. Y con una planta de grandes dimensiones y en una maceta pesadísima, eso se complica. Sí, y bastante. Y ahora que hablamos de macetas pesadas, me acuerdo de la vez que cambiamos unas macetas que estaban colgadas en un patio. Macetas de terracota, si no me equivoco. Claro, tenían unos helechos. Eran pesadísimas. Sí. Sí, casi nos desgraciamos cambiando eso. Y las cambiamos por opciones mucho más ligeras, ¿no? Porque la idea también es como ser un poco práctico y poder retirar. A nosotros la verdad es que nos gusta bastante poder mover las plantas, no solo para tener la libertad de cambiarlas de sitio y jugar un poco con los espacios, sino de trabajar la planta, de cuidarla, ¿no? De bajarla, poder podarla, ver el sustrato, remover. Y si usas una maceta muy extremadamente pesada, esto se te va a complicar, te puedes no solo caer, se puede romper, te puedes romper tu algo. Entonces, nosotros, por ejemplo, para colgar usamos mucho las macetas de coco, las canastillas. Claro, que son básicamente canastas de estructura metálica ligera. Sí. Y tienen un forro de fibra de coco. No es la misma fibra de coco que se usa para el sustrato, ¿ah? Es otro tipo de fibra. ¿Cómo describirlo? Sería como... Es como una manta de fibra de coco. Ajá. Yo, de hecho, hace muy poquito hice un video sobre la fibra de coco y todas sus formas, y sobre todo las tres principales que se suelen comercializar aquí en nuestro país, que es, pues, la manta de fibra de coco, la fibra de coco como granulada, por así decirlo, que es la que se usa para hacer sustratos, y los coco chips, que son estos trozos de fibra de coco para... Como para mulch. Como para mulch, exacto. Entonces, hay como diferentes, ¿no? Y una de las que se usa para, como tipo maceta, son las mantas de fibra de coco, que como tú decías, son como unas mantas que recubren unas canastillas de coco, que seguro han visto por ahí en nuestro Instagram o en TikTok, y en esa canastilla y en esa manta va a la planta, y son mucho más ligeras que una maceta de cemento o de terracota. Sí, por ahí van tus principales ventajas, ¿no? Que tú puedes poner una planta relativamente grande, colgada, y el peso de la maceta es prácticamente nulo. No le agregas nada, ¿no? Entonces, claro, si tú vas a arreglar eso frecuentemente y le vas a poner un sustrato medio ligero, podrías tener una planta realmente grande y sigue siendo manejable. Y son lindas. Y son lindas. Claro, claro. Y hablando de que se ven bonitas, podemos hablar un poquito de la parte estética de las macetas, ¿no? Sí, 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 sí. Ese es un tema ya fascinante. O sea, ahora ya que te hemos hablado del tema de la forma, de la utilidad, del tema del drenaje y del manejo que vas a tener tú al cargar la maceta, ten eso en cuenta. Y ahora ya puedes entrar al tema estético con más practicidad. Sí, y en el tema estético también hay bastante que decir. No solamente sobre la pieza en sí que vas a seleccionar para poner tu planta, sino también en relación a la planta, ¿no? Algo con lo que a mí me gusta mucho jugar es, por ejemplo, con la simetría de las plantas y la simetría de las macetas. Por ejemplo, no sé, no sé si han visto las jaborteas de estas tipo cebra, que tienen como, usualmente las suculentas y, no todas, ¿no? Pero muchas se abren en tipo roseta y esta jabortea cebra tiene como una estructura de estrella, más o menos, si la miras desde arriba. Como una longitud de pintura. Sí. Entonces, también puedes jugar con la forma que tiene la maceta, ¿no? Hay macetas hexagonales, circulares, cuadradas, triangulares. Y esa combinación de esta planta, que es así medio estrella, con un tipo de maceta, como que vas ahí jugando en cuál para ti se ve mejor. A mí, por ejemplo, me encanta cómo se ven esas en macetas circulares. Pero el otro día la puse en una maceta hexagonal y dije, ¡Mmm, esta es diferente! También. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, esa la pusieras en una maceta chata y cuadrada, o chata y rectangular? Podrías obtener un efecto diferente. Porque podrías crear, por ejemplo, una sensación más como de paisaje, más como de escena. Claro, y le pones unas piedritas y ya es cuestión de componer ahí tu pieza. O sea, es para jugar y escoger. Ahora me gustaría hablar del tema del color y la textura. Porque ahí viene un tema muy importante a la hora de armonizar la maceta con la planta. Porque si la maceta llama la atención muy por encima de la planta, te vas a dar cuenta que el arreglo no queda tan fino. Eso pasa, por ejemplo, cuando la maceta tiene una textura brillosa. Muchas macetas te vienen con esmalte. Eso es cuando a la cerámica, a la arcilla, tú le pones un recubrimiento de vidrio. Al vidrio normalmente se le ponen óxidos y todo tipo de cosas para que agarren colores y efectos diferentes. Pero los esmaltes más comunes son bien brillosos, como el de una ventana de un auto o el de una botella de gaseosa de vidrio. No sé cómo existen. Sí, que reflejan la luz. Y en realidad, la mayor parte de plantas me parece que tienen hojas de color mate, que no reflejan tanto la luz. Entonces, si tú le pones algo muy reflectivo, te vas a dar cuenta de que... Bueno, estoy quizás hablando mucho desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, la maceta como que brilla muy por encima de la planta. Entonces, a mí personalmente me gusta cuando son mate. Sí, bueno, tú sabes que mis gustos también son medio parecidos. Yo también prefiero lo más minimal y lo más... Los colores más como combinables, ¿no? Y también esto de jugar con las texturas, jugar con los colores. Y sobre todo, las suculentas tienden a tener muchos tipos de texturas en sus hojas. Y aparte está el tema de... Ay, el polvito blanco, ¿cómo se llama? La pruina. La pruina. Qué horrible soy, no me acordé de eso ya. El tema de la pruina, ¿no? Que es este recubrimiento que algunas suculentas tienen. Y cómo eso combina con también la textura de la maceta. Macetas esmaltadas brillosas, como tú decías. O macetas mate. O macetas de terracota. Que tienen una textura diferente. Y ahí hay un montón y montón de tipos y de colores. Y de formas. Y de texturas con las que experimenta ir jugando. Y es una forma también de pasar tiempo con tus plantas. Sí, y es una forma de expresar tu creatividad, tus emociones, tus gustos. Sí, de acuerdo. Tú puedes desarrollar tu propio estilo, tu propia forma de combinar, encontrar qué colores te gustan, con qué plantas y así. Y desde mi punto de vista, ese es el... Mira, yo te iba a decir que la maceta es como el marco de la planta. Como en el caso de las pinturas, que tienes un marco. Pero mejor no te voy a decir eso. Porque en el caso del arte botánico, la maceta es más importante que el marco. En el caso de la pintura. Porque hace... Tiene una importancia mucho mayor a la hora de la composición que se hace entre la maceta y la planta. El arreglo es la mezcla de las dos. Una pintura es... La pintura que es, así no tenga marco, tenga un marco mínimo. Pero el arreglo requiere la maceta para hacer arreglo. Sí, sí, sí. Igual creo que ambos son valiosos. Y depende también de tu personalidad y a qué cosa le des tu prioridad. O sea, también está bien si solamente quieres cultivar en macetas de color negro. Y tener solamente macetas negras. Y si eso a ti te gusta, brazo. O sea, cada uno tiene felizmente la libertad de seleccionar y escoger y jugar con sus plantas. Porque son tuyas al final. Y mientras las cuidas y las haces amor y pasas tiempo con ellas y tú la pases bien. Pues, ¿todos felices? Sí, sí, sí. O sea, creo que esto es darte una opción de ser feliz con tus plantas. O sea, la idea es que lo hagas al nivel y a la forma que tú quieras. Y las macetas te proveen una manera más de hacerlo. Sí, exactamente. Creo que esa es la felicidad de las macetas. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que... Y creo que aquí nos vamos a quedar porque este episodio ya se pasó de tiempo. Y, de hecho, que se han quedado demasiadas cosas pendientes por decir. Porque yo quería decir mucho más, pero ya pasó media hora. Así que vamos a dejarlo aquí por ahora. Y hablaremos en un segundo o tercer episodio sobre esto. Exactamente. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en la próxima ocasión. En el próximo episodio. Adiós. 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 Gracias por ver el video.